Si, si, si lo veo bien, bien, bien claramente Si, si, si lo veo bien, bien, bien claramente Si vos agarras dos extremos de un hilo y lo estiras Ese estiramiento crea el vínculo Si uno de los extremos se suelta, ahí ya no hay vínculo Si, si, si lo veo bien, bien, bien claramente Claramente, yo era el ejecutor y él era el inventor, vea, claramente Claramente, es un orden, como dice, es una forma de estructurar un orden funcional Pero y de que le va a servir, pues Esa era la configuración que desde el principio decidimos que iba a trascender esa configuración Pero y de que le va a servir, pues Yo era el ejecutor y él era el inventor, vea, vea Esa era la configuración que desde el principio decidimos Porque pues si, es hacer algo Falta, falta información, falta... Porque pues si, es hacer algo Entonces es algo que no estoy dispuesto a hacer Son oportunidades, o sea... Porque pues si, es hacer algo Todavía no sé cómo Todavía no sé cómo Por ahí no quiero que me manipulen Por ahí no quiero que me usen Todavía no sé cómo Si, si, si lo veo bien, bien, bien claramente Pero y de que le va a servir Si, si, si lo veo bien, bien, bien claramente Porque pues sí, es hacer algo Es decir, le vas a servir en algo Es decir, le vas a servir en algo Es decir, le vas a servir en algo ¿Qué le va a servir? Tiene varios propósitos Tiene varias metas, objetivos, propósitos Porque pues sí, es hacer algo Es algo que no estoy dispuesto a hacer Porque pues sí, es hacer algo Tiene bastantes rumores Sí, 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 lo veo bien claramente Entonces es algo que no estoy dispuesto a hacer Porque pues sí, es hacer algo No, 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 entonces es algo que no estoy dispuesto a hacer Falta información, falta... Tiene varias metas, objetivos, propósitos Porque pues sí, es hacer algo No, 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 entonces es algo que no estoy dispuesto a hacer Sí, 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 lo veo bien claramente Tengo que reestructurar Sí, 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 lo veo bien, bien, bien claro Es algo que no estoy dispuesto a hacer Porque pues sí, es hacer algo Tiene bastantes rumores Tiene... Es decir, le vas a servir en algo Entonces puede agarrar el hilo y tensarlo otra vez Porque pues sí, es hacer algo Si vos agarrás los extremos de un hilo Y lo estirás Ese estiramiento Crea el vínculo Si uno de los extremos se suelta Ahí ya no hay vínculo Es un orden Como dice Bob Es una forma de estructurar Un orden funcional Sí En un orden funcional En funcional Porque pues sí, es hacer algo El hilo Esa era la configuración que desde el principio decidimos Que iba a trascender Esa configuración El hilo El hilo, el hilo, el hilo Sí, 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 lo veo bien, bien, bien claramente ¿Por qué pues? Sí, 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 lo veo bien, bien, bien claramente Esa era la configuración Que desde el principio Decidimos Que decidimos Que decidimos Que decidimos Que decidimos Sí, 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 lo veo bien claramente. Esa era la configuración que desde el principio decimos, que decimos, que decimos, que decimos, que decimos, que si vos agarras los extremos de un hilo, si le vas a servir en algo, ese puede agarrar el hilo y tensarlo en el vehículo. A ver, a ver, es un orden. Tiene varios especificos. Tiene varias metas. Es un orden. Es un orden. Sí, 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 lo veo bien claramente. Es un orden.